Está en brillo dormido y estaba temblando en sueños. Ya, tranquilo. Las tropas de Zabala ya están en posición cerca de la ciudad. Pero no podrán atacar hasta que desactuemos esta cosa. Así que, en marcha, colega. Veinte minutos de la primera misión, la del atrocinio. Vale. ¿Y esta cómo se llama? Uno, eh, U, A. Vale. Lo logramos, estamos en el Omnipotente. Bien. Encuentra el núcleo central de la nave y desactiva su sistema de armas. Te recomiendo seguir la corriente de combustible. Vamos a pegar a la puta pared, tío. Vamos a pegar a la puta pared, tío. Vamos a pegar a la puta pared. Me quedan dos balas, no veo nada de mas Pero no sueltan municiones especiales nunca más El arma está activada, ¿es demasiado tarde? Todavía no, debes romper el vínculo entre el omnipotente y el sol, antes de que alteres su campo magnético Y todo haga boom Si, Clive, cállate Están aprendiendo Están aprendiendo ¡Cantando! Estoy muy inteligente, ponte delante de mí y ponte a gruñer en vez de atacarme Ok. Tu no se gruñe mientras salta Estender puente, que puente tío Vale, no puedo Vamos a correr fuerte Creo que tengo puesto que mi ulti, la llamadita de fuego, persigan a los enemigos Así que, tampoco tengo que preocuparme mucho por apuntar No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vamos a correr 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 La ulti era elborada, ¿no? Si los proyectiles elboradas buscan a los enemigos mientras los viajes me proyectan un ráfago de llamas letales Si esto es para curarme Se aumenta su duración cuanto más mate con la ulti Vale, vale Vamos a ver Nuestras tropas están a la espera Ok, venga saló cobert Iniciaremos el ataque ¡Saludos! Lo lograremos, comandante Lástima que el bot sea tan tonto Aunque también has dicho saludos El procesamiento mineral del omnipotente ¿El omnipotente para qué coño es? No se supone que es para destruir estrellas ¿Por qué tiene un procesamiento mineral? Ese túnel debería llevarnos directamente al núcleo central Se supone que te refieres a ese de allí Por este de aquí Uh, uh, uh Vamos No, parece que se refiere a que veo yo ahí O por aquí Bloqueado Quizá podamos activar las trituradoras y despejar el camino Uh Si, era por ahí Fuera Parece que la legión roja Usa el planeta Mercurio como combustible El planeta Mercurio Ah ¿Los recursos del sistema solar? Vaya Impresionante O sea, que estos recursos minerales son de Mercurio Vale, a ver Eso es radioactivo e inestable No lo sostengas mucho tiempo Pues dame una flecha e indícame donde lo pongo Muy bien, gracias juego La legión roja usa células de fusión para su maquinaria Conectemos esto y se pondrá en marcha Oh Lo he metido en la... Si Me encanta porque cojo algo random No lo sé si tenga mucho tiempo Coño, pues indícame de donde lo suelto Ojo puta Un plástico Un plástico ¡No! Acá ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Puedo retomarlo? ¡Ahhh! Cuesta creer que tenemos uno de nuestros planetas triturado a nuestros pies ¡Qué pasa! ¡Nos ocuparemos de ello! Zabala, tu grupo está situado en el perímetro de la ciudad Entendido Preparado para silenciar la radio No queremos que la región roja nos detecte Haré todo lo que pueda para recuperar nuestro hogar Si no nos volvemos a ver Que sepas que estoy orgulloso de todo lo que has hecho Hay mucha gente Se ha curado un poco ahí, el tío Si gritasen menos y atacasen más, serían bastante más peligrosos Pero bueno Vale, ya sabemos que eso explota Pues la única forma de llegar a donde vamos es por ahí afuera Ah, no me parece muy difícil Podemos hacerlo Quédate en la sombra, en la sombra ¿Y dónde te crees que estoy, gilipollas? ¡Gilipollas! ¡Gracias! De todo lo malo que tengo que decir de este juego, tengo que decir cosas buenas. Esto me mola, tío. Es parte del sol y tener que irte por la sombra y demás. Ah, muy chulo. Lo voy a pasar por aquí. Lo voy a pasar por arriba. El original cuanto me es, ¿vale? No sé qué una mierda, pero vale, tienes justificación. Tienes el sol detrás tuya. Tan mal que estés cegado. ¡Vamos! Vamos, vamos. 10-19. Tienes una pinta de trampa esta sala. Tienes una pinta de pelea de boss. Es hora de irme. Conoces tu camino. Ya no necesitas nuestra guía. Si mi travesía termina hoy, lo aceptaré con honor. No tiene nada de la otra. ¡Listo! No tiene nada de poder. No hay. No hay. No hay guerra. No hay que caer. ¡Suscríbete al canal! 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 Supongo que es Bill que me está enviando un mensaje, pero ahora no puedo cambiar la pantalla, así que se peta. A ver, Clave, yo entiendo tus bromas, pero es que son muy malas. Bueno, todo el mundo entiende tus bromas. La gente no se ríe porque son muy malas. No puedo, ¿no? Puedo aquí. Sí, sí puedo. Uh, uh, uh. No fallaréis. ¿Ves esos tubos? Así llegaremos al núcleo del arma. ¡Súmate! 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 Una Cero Al lío Hay que ir para allá I O O O O O O O O Vale Uy que me caigo la trituradora Uy que me caigo la trituradora Uy que me caigo la trituradora Tiene por aquí Por aquí Allá vamos Ok Vale pequeña pausa Voy a mirar si me cae algo guay Ciento noventa y tres Ciento noventa y siete Mejor Voy a francotirador Ciento sesenta y nueve Ciento noventa y cuatro Para mi Ciento noventa y siete Ciento noventa y siete Ciento noventa y siete Ciento noventa y siete Ciento noventa Vale Tiene distinto A ver Pero el cargador es más grande Me vale 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 Si me vale Tanques Tengo tanques Tanques Tengo tanques Tengo tanques Interceptores Es como si quisieran que voláramos este sitio Tengo tanques 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 Ah, estas municiones especiales Ah, vale, es maldita Vaya, ha sido... Vaya Los intercambiadores termales, destruyelos y el arma se sobrecalentará Los conductos bloquean nuestros disparos. Espera a que se abran Vamos a hacer eso Uno menos Vamos a cambiar porque este es champudeñado Vamos a hacer eso ernos ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a ir el 9.6 Ya van dos El último estará ventilando el núcleo ¿Dónde? Ah, este, vale La temperatura La temperatura sube, pero no lo suficiente Tenemos que simolear el núcleo Ah, ya, mire ¿Dónde? Ya está bien desarrollado Una célula de fusión La usaremos para sobrecargar los electrones La usaremos para sobrecargar los electrones Voy a traer la nave ¡Corre! Sí, pero ¿para dónde corro, colega? Ah, supongo que por aquí La bala El arma está destruida Inicia el ataque Me estoy quemando mucho Hemos terminado Nos vamos a casa Venga Venga, tira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!